Y aquí estamos en un nuevo video de... Caes de las San Dinosauros ¡Volvemos con el Mambo! Así es, seguimos con el Mambo Salieron los dinosaurios Oye, esa cuestión que está ahí no quiero que salga No quiero que reviva Están bien feitos Están bien feitos esas cosas mutadas Mientras salgan las blancas nomás Y otras mutaciones Pero esa que está ahí atrás no me gusta Pero nada ¡Queda! ¡Toma! ¡Ven para acá, po! ¡Ven para acá, po! ¡Toma! ¡Pata, bolora! ¡Toma! ¡Otro más! ¡Cornete limpio! ¡Tomen! ¡Buena! ¡Vamos a pescar la navaja! ¡Toma! ¡Uy! ¡Tomen! ¡A navajazo limpio! ¡Cuchillada! ¡En el riñón! ¡Riñoncito! ¡Cartera y celular, por favor! ¡Vamos, vamos! ¡Guamazo! ¡A pura piña! ¡A pura piña! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Piñón! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Me quería atasajear! ¡Me quería apuñalar por la espalda! ¡Toma! ¡Uy! ¡No sé cómo hice eso! ¡A ver a ver! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Si lo hago para el lado! ¡No! ¡No me mataron! ¡Si lo hago para dos veces para un lado! ¡Empiezo a correr como un demente! ¡Vamos a ir con Hanna! ¡Que no la hemos usado! ¡Lo usamos bien poco! ¡Vengan! ¡Toma, bazooka! ¡Toma, bazooka! ¡Este va otro! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Esta es tu jeta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven para acá! ¡Ah, se murió! ¡Lindo! ¡Qué hermoso! ¡A ver si lo podemos hacer o no! ¡A ver, a ver! ¡Corre, corre, corre! ¡No puedo, no puedo! ¡No me sale! ¡A ver! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Salió el viejo hirlo! ¡Viejo raro! ¡Cuidado el viejo! ¡Toma! ¡Esta cosa mutada! ¡Como un jefe! ¡Cuidado! ¡Y tira cosas raras! ¡No! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Tira, baba! ¡Tira, com! ¡A ver, a ver! ¡Cuidado! ¡Oh, no, no, no! ¡Ya estoy, que muero! ¡Me estás jodiendo! ¡Que si no me han tocado! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡A ver si mataron a los otros enemigos! ¡Igual conviene! ¡Porque te dan una vida! ¿Llegaron con misiles o no? ¡Llegaron con misiles! ¡Vamos, te hay que muerde! ¡Te comete! ¡Venga, maldito! ¡Que son esas cosas raras! ¡Toma! ¡Toma! ¡Lajeta! ¡Cuidado! ¡Que va a hacer sus cosas raras! ¡Vamos! ¡No! ¡Y me llevo el fuego igual! ¡Buena! ¡Guamazo! ¡Toma otro guamazo! ¡No! ¡Me pegó a mí! ¡Maldito! ¡Sale! ¡Igentro! ¡No! ¡Igentro! ¡Vamos a matar al Ingentro! ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos! ¡No! ¡Toma! ¡Ha matado Laura! ¡Vamos! ¡Uy! ¡No! ¡Me mato! ¡Ya! ¡Vamos a ocupar a... ¡Vamos a ocupar a... ¡Aquien! 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 ¡Vamos a ocupar allá! Bueno, la habilidad es... ¡Vamos! ¡Bazucasus se muere! ¡Toma! ¡Uy! ¡No le derramo! ¡Toma! ¡Ahora sí! ¡Le hicimos cenizas! ¡Picadillo! ¡Polvo galáctico! ¡Para abajo! ¡Vamos! ¡On the ground! ¡Toma! ¡Fuera de mi propiedad! ¡Toma! ¡Apuñalo! ¡Toma! ¡Al fuego! ¡Apuñalo! ¡Apuñalo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Para todo el oro! ¡No! 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 ¡Para en el lado, brockot! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Sigamos! ¡Esperamos que pase el fuego! ¡Vamos a pasar por el lado igual! ¡No! ¡Me quemé! ¡Me quemé de nuevo! ¡Mejor vamos por abajo! ¡Ja ja ja! ¡Vamos lento pero seguro! ¡Venga pa' acá! ¡Tengo el cornete limpio! ¡Es decir! ¡Un cornete esperando los... ¡Vamos! ¡No! ¡Por la espalda! ¡Millonesima vez que me atacan por la espalda y me matan! ¡Qué bueno! ¿Qué se va a hacer? ¡Venga pa' acá! ¡Venga pa' acá! ¡Con la cara de despertapado! ¡Hay un completo ahí! Pero es engañoso Están en el fuego justo ¡Toma! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡No! ¡Cuátruple apuñalada! Esto sí que era el mal barrio ¡Y se fueron! Llegaron, apuñalaron y se fueron A ver ¿Y se fueron? ¿Cómo pasó pa' allá? ¡Ah! ¡Ahí estaba! ¡Toma! ¡Ah! ¡Tengo que seguir! Pensé que era pa' el otro lado ¡Vamos! ¡Toma! ¡Mórete! ¡No! ¡Me quemé de nuevo! ¡Vale! ¡Toma cuidado! ¡Con el loco del puñal! ¡Me quemé! ¡Ay no! ¡Estoy bien! ¡Ay me apuñalado! ¡Hijo de tu madre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Poñita zarrageta! ¡Vamos con Mustafá! ¡Vamos con Bazzuccasos! ¡Como siempre! ¡Toma! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Vusilazo! ¡Toma! ¡Para tabulora! ¡Para tabulora! ¡Porque si no me mato! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Sale pa' allá! ¡Soy Mustafá! ¿Qué te crees? ¡Toma! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Odio ese fuego! ¡Me tiene chato! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Tatsumaki! ¡Tatsumaki! ¡Tatsumaki de nuevo! ¡Carnasa! ¡Otra Tatsumaki! ¡Ah no! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Cuchillo! ¡No lo veo! ¡Uy! ¡Toma! ¡Nené el riñón! ¡Toma! ¡Fuera! ¡Vaya! ¡Sáquese! ¡Uy! ¡Abro la cueva! ¡A ver si hay algo! ¡Dinero no me sirve! ¡No puedo comer dinero! ¡Vamos! ¡Muérate! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Por la zona! ¡Buenísima! ¡Vamos a matar a este! ¡Que está durmiendo! ¡Cuidado! ¡Vamos! Quería hacerme el Tatsumaki pero no me salió ¡Picame un cuchillo por si acaso! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Apuñalado! ¡Ven! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Buenísima! ¡Sigamos con el Mambo! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¿Lo puedo golpear? ¡Sí! ¡Buena! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy! ¡No! ¡Por lo menos se fue! ¡Vamos! ¡Mustafada! ¡Tú puedes! ¡Ya! ¡No! ¡Viene de nuevo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Buenísima! ¡Cuidado! ¡Buenísima! ¡No lo podemos romper! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Unos lentes! ¿Y para qué nos sirven los lentes? ¡Para nada! ¡Pero bueno! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Buenísima! ¡No! ¡Me mataron! ¡Estaba un golpe! ¡Había durado caleta! ¡Vamos! ¡Ya con misiles! ¡Misiles limpio! ¡Ven! ¡Maldito chavo! ¡Toma! ¡Fuera de aquí! ¡No! ¡Toma! ¡Uy! ¡No! Cuando sale la letrita de cómic es porque le hace como un contraataque o como un crit o una cosa así ¡Vamos! ¡Maldito! ¡Toma! ¡Maldísimo! ¡No! ¡Llegaron dos viejos grandes! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡No! ¡No! ¡Tengo que llamar a Mesh! ¡A Mesh! ¿A Mesh? ¿Cómo se llama? ¡Mesh! ¡Cómo se pronunciaron! ¡Ni idea! ¡Me mataron! ¡Son muchos! ¡Vamos! ¡Ayúdenme compas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Mesh! ¡He llegado con una bazooka! ¡Toma! ¡Toma viejo! ¡Viejo! ¡Ay no! ¡Viejo le llena! ¡Buenísimo! ¡Váyanse! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma viejo grande! ¡No se metan con Mustafago! ¡Toma! ¡Que hacen mirando! ¡Metan sus látigos por ahí! ¡Vamos! ¡No! ¡Es un roguillazo! ¿Qué se cree Vegeta? ¡Eh! ¡No lo entendía! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ya listo! Creo que se murieron ¡No fueron para Mesh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Un cornete en la jeta! ¡Oh! ¡Un pollo! ¡Buenísimo! ¡No! ¡Somí un pollo entero en un segundo! ¡Toma! ¡Uy! ¡Casi me disparaba! ¡Toma! ¡Para que huy! ¡No! ¡Uy! ¡Menos mal! ¡No me achuntaron! ¡Para que hable de más! ¡Alto! ¡Apuñalan y se van! ¡Ya! ¿Y qué pasa ahora? ¿Llegué con el doctor? ¡Uh! ¡Oh! ¡Me estuve esperando! ¡Ah! ¡Muto! ¡Qué trae viejo raro! ¡Ay no manches! ¡Como que sí me dio los calofríos! ¡Viejo lagartón! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sáquese! ¡Ni un viejo lagartón puede comer! ¡Toma! ¡De nuevo! ¡No! ¡Maldito! ¡Cuidado! ¡No! ¡Toma! ¡Sáquese! ¡No! ¡Maldición! ¡Pero reí un coléfono del dragón! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Cuidado! ¡Salgamos de aquí! ¡Les dejé! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Bundísima! ¡Una cadena de golpes! ¡Vamos! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Maldito! ¡Cuidado! ¡No! ¡Hijo de tu madre! ¿Qué me estás haciendo? ¡Toma! ¡Sabe que se... ¡Toma! ¡Pasada de la gente! ¡No! ¡Toma! 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 ¡Toma de comer! ¡No! ¡Pero de seguro va a revivir! ¡Ya! ¡Llevemos al protocolo! ¡Llevemos a Jack! ¡El Distribador! ¡Dónde estás Jack! ¡Vamos! ¡Llamamos al prota! ¡Para que nos ayude con su guío Nacio! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Llajeta! ¡Toma! ¡Llajeta! ¿Era mejor la batalla contra el primer Doctor? Porque tenía varias fases ¡Ay! ¡Hablé de más! ¡Chale! ¡Ya la regué! ¡Me salió otra cabeza! ¿Qué es este? ¡Necromorfo! ¡Está todo mutado! ¡Cuidado! ¡Madre te! ¡Uy! ¡Se nos acabó! ¡Tú estás poseído! ¿Verdad güey? ¡A mí no me haces güey! ¡Tú eres el débil güey! ¡Ya señor! ¡Tú eres el débil! ¡Ya! ¡Que de mi vida! ¡Que de mi la life! ¡Tienes que matarlo! ¡Tengo un engendro! ¡Este sí que es el del diablo! ¡Pero es el débil güey! ¡Este sí que es el débil! ¡Este sí que es el débil! ¡No, no! ¡No, no! ¡Papá la bola! ¡No! ¡Mantaron a Jack! ¡¿Quién sale esa era?! ¡Está todo deformado! ¡No me lo esperaba! ¡Ven que buen diseño! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Pare película de terror! ¡Está basa! ¡Que se levantó tremendo dinosaurio mutado! ¡No! ¡Llegaron a apuñalar! ¡Vamos! ¡Márate! ¡En el centro! ¡No! ¡Me mandó un misilazo al centro! ¡El centro! ¡Márate! ¡No, no! ¡Toma! ¡Va a dar la jefe! ¡Toma, toma! ¡Buenísima! ¡Hay que hacerle todo el daño que pueda hacer! ¡Que se pueda! ¡No! ¡Mátrame a Jack! ¡Mátrame a Jack! ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Vamos con Hanna! ¡Vamos Hanna de mi vida! ¡Métele misilazos! ¡No! ¡No! ¡Sale ese! ¡Toma! ¡No! ¡No le di ningún para su caso! ¡Vamos! ¡No! ¡Oye! ¡Me spameó! ¡Me spameó! ¿Vieron? ¿Vieron cómo me spamea? ¡Toma! ¡No! ¡Me spameó! ¡Maldito dragón! ¡Dragón dinosaurio mutagénico! ¡Este sí que es una cosa rara! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Hijo de tu madre! ¡Cuidado! ¡Sálete! ¡Uy! ¡Me anormal me agarró! ¡Pero me quiere desmembrar! ¡Sálete! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡No necesitamos, Mech! ¡Sálete! ¡Tago, quebré! ¡Sálete! ¡No! ¡Hijo de tu madre! ¡Vamos, vamos! ¡Mitame la otra moneda! ¡Vamos, Mustafá! ¡Tú eres la esperanza de la humanidad! ¡Ven! ¡Ven, maldito! ¡No! ¡No te escondrás! ¡Toma! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Ahora sí! ¡Uno más! ¡Buenísima! ¡Falta poco, Mustafá! ¡Mátalo! ¡Buenísima! ¡Le dio el golpe final! ¡Nah! ¡La patada! ¡Bola, Dora! ¡Bola, Dora! ¡Y hay una bomba! ¡Toma, hija, atrás! ¡Qué onda! ¡Y lo matamos! ¡Final Boss! ¿Y este era el final? ¿Este era el grandioso final? ¿Matamos a Cosa Mutada? ¡Ahí sí, un perfecto! ¡Ja, ja, ja! Que nos encanta que no morí A ver, a ver ¡Ay, volvió! ¡Se está escapando! ¡Están los cuatro personajes! ¡Qué épica! ¡Qué tal no se termina, dice! ¡Dice que viene otra mutación! ¡Qué es eso! ¡Eplotó! ¡Ya la va a explotar! ¡Corran! ¡Run, bitch! ¡No, Hanna se murió! ¡No! ¡No! ¡Y terminó ahí! ¡Me está jodiendo! ¡Me está jodiendo! ¡Se murió! ¡Yaggy Hanna! ¡Me está jodiendo! ¡Sobrevivieron Mustafa y Mezun! ¡Me está jodiendo! ¡Oh, finalón! ¡Finalón! ¡Pero fue muy, muy bueno! Este juegazo de proporciones bíblicas ¡Qué buen beat'n'up! Uno de los mejores que he jugado ¡Oh, está brutal! Estuvo muy entretenido Pescar armas del suelo Así como metralleta Y pistola Que casi nunca Casi nunca se ven en estos tipos de juegos Casi siempre va a guamazo limpio Y si no es un palo Es un barril Pero aquí lo emplearon bastante Estuvo súper Entretenido Pero qué mala Murió Hanna Murió Jack Supuestamente ¡Ah! Pero llegan ahí Supuestamente ¡Buenísimo! Ahora está el balance ¡No vamos a ver! Se van corriendo los otros ¡Ja, ja, ja, ja! Como los viejos más mados que son Como siempre ¡Ah, sí, ah! No tengo idea Gracias por jugar Producido por caca Juegazo de proporciones Bíblicas Se los recomiendo Muchísimo Gran juego Bueno, un agasajo Jugarlo Y nada, gente Espero que les haya gustado Este video Y si es así Dejenme un like Que lo vean Un like enorme Del porte De Jack Hanna Mustafá Y Mesh Y si no están Suscritos Por favor Suscríbanse Que se me haría Muchísimo Acuérdense Que tengo un Instagram Con los clips De mi canal Así que Dejen echarle un ojo Está en la descripción Y nada más, gente Nos estaremos viendo En un próximo video ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!